Esta semana iniciamos trabajos nocturnos para la rehabilitación de la avenida 28 de julio, como parte de nuestro plan integral de ordenamiento vial. Las obras que se realizan entre la cuadra 10 y 14 incluyen la renovación de la capa asfáltica y el pintado de señalización horizontal en ambos sentidos de la vía. En nuestra página web encontrarás información detallada sobre los horarios de trabajo y rutas de desvío. También recibimos la visita del alcalde venezolano de Chacao, Ramón Muchacho Bracho, quien solicitó que el alcalde Jorge Muñoz Wells se adhiera al pedido internacional de restauración de la democracia en Venezuela, así como la liberación de presos políticos. Ambos firmaron una declaración de apoyo a estas causas. El alcalde Miraflorino resaltó la importancia de que más políticos de América Latina y del mundo alcen su voz y denuncien la situación de crisis que vive el hermano pueblo venezolano. Asimismo, desarrollamos la campaña de seguridad vial, Basta de accidentes, a través de una activación lúdica en diferentes puntos del distrito. De esta manera hicimos llegar a conductores y peatones información relevante que los ayudará a prevenir accidentes y transitar más seguros. Esta semana buscamos acercar a más personas con discapacidad visual al séptimo arte. Se hizo a través de un formato de audiodescripción detallada, mediante el cual los asistentes pudieron disfrutar del filme argentino Anita. Esta función forma parte del ciclo Cine Inclusivo, que realiza el municipio desde el año 2013. Hasta el momento se han proyectado 27 películas y más de 650 personas pudieron aprovechar esta experiencia. Además, nuestro programa clínica de bicicletas cumplió un año apoyando gratuitamente a los ciclistas. En este tiempo, hemos realizado más de 700 reparaciones y capacitado a 135 personas en el mantenimiento de sus bicicletas. Recuerde que ofrecemos este servicio una vez al mes en un espacio público del distrito. Miraflores, la ciudad que todos queremos.